Me olvidarán por decir que quedará Vamos a cada noche desperté Por mi llamo en ti Y en mi reloj con las casas de mi pasada Porque te voy Toda la promesa de mi amor se irán contigo Me olvidarán, me olvidarán Toda la pasión lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Dale, Francesco Fuerte, fuerte Con las promesas de mi amor se irán contigo